son las seis y cuarto de la mañana dormí cuatro horas pero no me importa nada que nos vamos de viaje es valija check no me olvidé a mi esposo check ya llegamos al aeropuerto así que con un poco de sueño pero nos vamos para amsterdam está bien que te pasa aparte un estimado seamos demasiado temprano adiós vamos por el segundo avión ahora estamos yendo de barcelona a amsterdam son dos horas de viaje sí pero al menos estamos despiertos algo bueno algo bueno nos despertamos y comimos algo ya llegamos estamos en el hotel y venga les voy a mostrar esta es nuestra habitación si el baño está que el costado me lo pasé esta vez de entrada pero lo que más de esta habitación de hotel es la vida que hace sí porque las vistas van a una iglesia que de verdad me transportan automáticamente a 1800 o sea es miro para afuera y estoy en el pasado miro adentro del hotel y estoy en el futuro bueno así más o menos pero es verdad que esa vista es como un what esas son las que aparecen en las películas en las que están orientadas 1800 de verdad mal pero bueno ahora tenemos que quedarnos un ratito en el hotel porque alguien gastó toda la batería de su teléfono pero ahora vamos a cargar su teléfono y después nos vamos a dar una vuelta por el centro de amsterdam salimos a caminar y está lloviendo en la cámara pero está lloviendo por eso estamos todos cubiertos tapados de nicolas gorras para abajo dice donde tengo frío en la cara en serio es que está en pantalones cortos bueno se puede ver que está todo mojado porque está lloviendo vamos a ir ahora un museo que no es un museo que es como un lugar es un lugar que es todo dado vuelta tipo que vos entrás a las habitaciones y está todo al revés y salís como si estuvieras en el techo entienden ahora lo voy a mostrar porque va a estar súper genial pero no puedo mostrar mucho de la ciudad aunque está súper linda porque estamos en el lugar que se llama the upside down y vamos a ver cómo es chicos esto si se siente como si fuese girando es una locura dan y llegó llegó tenés que dar explicaciones de qué pasó en ese túnel no se vio porque se cortó antes la grabación pero cuando él se va para atrás y sale se cayó y yo tuve que ir a buscarlo en teoría esto tenía que estar todo al revés pero por ahora no llegamos a la parte de al revés sí que hay cosas súper geniales hay un como se llama esto un pelotero pero 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 una piscina de pelotas gigante y de hecho nos podemos meter adentro de una máquina de chicle gigante mira vení esta es la máquina de chicle y así vas a salir por ahí no la verdad es que no creo que te tienes que meter por ahí dentro voy a hacer chicos está en una máquina de pelotas gigante sal por ahí llegó el momento danny dale se cae hay que se cae hay que se cae se cayó se cayó Evelyn se acaba de hundir intentando sacarse una foto está de camuflaje dónde está Evelyn dónde está Evelyn está haciendo un esfuerzo titánico para subir ánimo Evelyn todo sea por una foto me cansé me cansé Dani yo te diría que necesitas levantarte ahí eh para ti está difícil se hunde más en vez de levantarte ahí está porque está complicado eh viste me vas a tirar ah mi dedo me caí yo Evelyn está intentando subir y es lamentable necesita ayuda gente se me cae me cansé me cansé 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9 10 12 13 13 14 15 10 15 13 15 15 16 16 15 16 17 19 19 20 21 21 21 21 22 23 22 estoy yo y yo y yo y yo que maravilloso mundo donde donde hay tantos yo estás bien está a mirar salimos más o menos creo mirad hay un montón de yo lo importante son los yo no los tú dani se está enfrentando otra vez a la temible entrada si la puerta se mueve no se ve en cámara pero se mueve está bien menos mal que ya nos vamos despacito mi amor y te llegó lo que pediste como que no o tal vez sí pero no te enteraste que le estabas pidiendo es el problema a mí tengo que decirte que me llegó bien o sea que yo busqué bien los ingredientes en holandés que no busque el agua y entonces dije vamos en el segundo lugar que veníamos a visitar hoy y como pueden ver también es súper temático para sacarse un montón de fotos y acá está dani que está haciendo y ahora estamos en un lugar que estuvo papelito todas las paredes y está buenísimo dani necesito que me saque fotos acá deben verse súper geniales ok a nuestras redes para poder ver todas las fotos que vamos a subir sobre esto porque en instagram y en todos lados vamos a estar por todos lados con estas fotos miren lo que hay chicos esto es para ponerlo y es hacer eso creo que con los primeros días sería estar buenísimo esto pero ahora se hizo como una masa y la idea es ir arriba y no se puede porque está súper masificado y todo agarrado y es como lo intentaste lo intentaste buenas noches porque está toda la pared de almohadas pero son cómodas ves sí 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 y mira esto tiene hilitos onda para sacar fotos ah hay nubes eso es lluvia es lluvia danián no entendías es lluvia ah claro estamos estamos en el cielo diosopo abelina estaba intentando no hace mucho que no toco el piano desde que tenía 11 años no me acuerdo de nada un cumpleaños feliz no encuentro la nota es que no te lo indican así no puede ser pero si se sabe cuáles son las notas 2, re, mi, fa, sol, la, si, no como se nota que nunca tocaste un piano claro es que suena bien no quiero seguir molestando estar junto a mí mirando vamos a mirar que psicodélico todo hola se terminó justo la canción es que había una canción que estaba muy buena y yo estaba ya bailando mira hay ventiladores se ven para que te de la aire chico sabes que sí 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 me están todos funcionando es verdad se ve se ve se ve cámara es para ponerte así y que te salgan las fotos con el viento ¿entendés? me lo estoy inventando a lo todo en el escenario vamos vamos no anda lastimosamente el micrófono sino acá me haría un reconcierto tengo que decirles que me fascina este lugar y acá mira eso todas las bolas de bonita caen es verdad y hay de hecho un camino está bonito es tu momento y es rosa ah usted viene en pochera es que mal pero no pasa nada y encima fuimos al hotel y me cambié y dije me vamos a cambiarnos con idea estoy literalmente no me dame, me dame, me quiero mostrar como te divertí es que es rosa ay me hace saltar a mí también cuando salta él y Dani no para de saltar Dani para para que mueves el piso para accidente accidente te dije que si saltabas vos me tirabas a mí me arrastra ¿qué haces señor? ayúdame a levantarme no te caigas eh no no ay mira todo esto que lindo que es pero donde está Evelyn Evelyn ¿está ahí? ¿qué haces ahí? Evelyn espera no tengo monedas no tengo monedas te vas a quedar ahí para siempre bueno Evelyn te extrañaré ay que es un espejo que hiciste? que hiciste? ah si que había trampa aquí eh no estoy atrapada Dani no estoy atrapada ahora si que estás atrapada a ver como sales me está atrapada me cabe salir me cabe salir atrapada atrapada Dani acaba de descubrir que podemos jugar a la máquina a ver dale Dani a ver si lo saca te imaginas que ahora lo saca? no me digas te digo lo sacó? y se llegó el muñeco es una ovejita cabrera no me lo puedo creer es hermoso te lo regalo para ti ay gracias ¿quieres que te salga otro? no yo voy yo Evelyn va a escanear el código ahí está ahí está ahí está ok 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 quiero ir a este que es como un conejito lo veo creo que está bien ahí no? yo creo que sí ok lo intento dale Evelyn lo pilla lo pilla lo pilla lo agarré? si si muy bien Evelyn no puede ser que los dos hayamos sacado premio muy bien y si sacamos uno de la máquina de peluche es que no se puede estaría buenísimo pero no se puede nunca me vas a poder casar como premio estamos estamos ahora mismo en la oficina de nubes vale Evelyn se va a deslizar está duro no no está bien está bien pero pensé que era más grosso y me asiste cuando toque el suelo tírate vos bueno ahí va Dani se va a tirar no hay miedo no tenés que tener miedo es re chiquitito el towan dale no llegaste ni a caer Daniel segundo día y segunda piscina del bolo no muy bien Evelyn me caí ya veo no para pero esto es lo que está todo para ti venís conmigo eh bueno Dani entró a la piscina de pelotas es genial a sacarse fotos es genial mira esto es que es buenísimo amo el techo y encima es enorme para donde sea que vean hay pelotas hola que tal te estoy grabando me tenia que sacar foto pues toma eso eso fue oscuro eso fue oscuro eso fue oscuro salimos sigue lloviendo que bien no así que nada chicos hasta acá vamos a llegar espero que les haya gustado esta aventura por Amsterdam si quieren ver más de mis viajes suscríbanse dejen su like vayan al canal de Dani que él también va a estar subiendo un montón de videos sobre nuestro viaje así que ya lo saben y ahora si les digo que será hasta la próxima chau